¿Tienen hambre? Bueno ¿Qué modales? Este trabajo me va a enfermar Si tengo que cuidar a esas princesas un día más me voy a retirar Debiste escuchar a ese patán de Sebastián hoy Ya es tarde Si Tritón no hubiera estado, hubiera hecho a ese cangrejo una empañada Tal vez soy muy sensible La mano ¿Las alimentaste hoy? Sí, claro ¿Y la llave? Ay, yo ese Sebastián lo odio Lo aborrezco Sí, como siempre ¿Cómo es que un invertebrado se convierte en jefe general? Con carisma Quiero ese trabajo Merezco ese trabajo ¿Qué importa si me retraso de vez en cuando y las chicas son infelices? Nadie es perfecto Así es, Benjamín Nadie es perfecto No, claro Todos pueden equivocarse Sebastián Tan bien Benjamín Yo necesito un plan Una buena crema Para sacar a Sebastián Lo quiero hacer fallar Su cargo pronto perderá falseando aquí, mintiendo acá Un chisme, un rumor, solo basta un error Me disculpa Con un error Ahora, ¿color? ¿Sardina platinada? No, gracias, Ben ¿Naranja pargo? No se me antoja ¿Trucha alcohiri? Solamente píntalas de color mantequilla En guardia Voy por ti, Sebastián Adiós a mis muestras Mis socios muy chispeantes son Tu punto débil buscarán Tu cargo pronto perderás Falseando aquí, mintiendo acá Un dato delator Solo basta Un error Un error Con un error Y... ¡Ya llegué! Soy Marina del Rey Hacen las tres nombres Soy la nueva Ataché Un francés ¿Algo más? ¡Oh, yo quiero aún más! ¡Ya llegué! Voy causando furor De canción, Lala Pues soy mucho mejor que todos En la concese ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mmm! No, 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 no ¡No, no, no! ¡Mmm! Vamos, Marina Ruda 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 Mala Mala Si es casual O si es de gala ¡Oh, oh! Quiero, quiero ¡Oh, oh! Todo, todo Tengo, 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 tengo ¡Yo hay que tenerlo! Su cargo pronto perderá Falseando aquí Y mintiendo acá Pequeño, gran factor Solo basta Un error Y después ¿Quién sabrá? Sebastián cometerá un error algún día No lo creo Eres un aguafiestas